...a la Paridad San Martín a desaltos de Saucelle para llevar a cabo la última fase de su preparación. Allí ha encontrado un intenso calor como el que le espera en la capital china. Este es el particular recurso de nuestro abalmerado. Aquí entrena cada día a salvo de cualquier distracción y del mundanal ruido. Intenta adaptarse a las altas temperaturas que va a encontrar en Pekín y a las que su pontevera natal no le tiene acostumbrado. Por eso, este sol de justicia es su gran aliado. Y está seguro de haberlo conseguido. Con una dura rutina de trabajo casi espartana, de canoa, gimnasio y descanso, David se siente en plena forma. Por eso no siente una especial presión y está listo para lograr su objetivo. Después de conseguir un oro y una plata, lo que se busca siempre es mejorar. Si consigo un oro y una plata es hacer lo mismo y solo para mejorar es conseguir dos oros. Entonces el objetivo son dos oros y bueno, si se consigue, está muy difícil, pues sería un aprobado. Una cita que este año afronta con mucha ilusión porque este piracuista de 25 años será el embajador de todos los deportistas españoles en China. Todo un honor reservado para los elegidos y de los que se sienten muy orgullosos o entrenados. Los que te han ofertado ser el abanderado de tu país, que eso es un honor. No, en caso de David sería el primer gallego en la historia a ser abanderado. No hay conversación, te ofertan ser el abanderado, eso es un orgullo, él es el abanderado. Entonces, pues si hay que estar situados de pie, pues está, lo solucionaremos, no hay ningún problema. A David Cal tampoco le importaría sujetar nuestra bandera en las ceremonias de clausura, algo que suele encargarse al deportista español que haya hecho un mejor papel en la competición.